Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Vecinos de la colonia Sinaí del sector Rivera Hernández denunciaron la falta de alumbrado público y el colapso de las aguas negras. Sí, lo que nosotros necesitamos es que reparen aquí el sector, que el pavimento lo agarran a media y las aguas negras están ahí, que fluyen ahí todos los días y los niños pasan ahí y también necesitamos que reparen las lámparas porque todo el sector, casi lámparas no hay aquí. ¿Aces de cuándo están sufriendo este problema? En lámparas todo el tiempo ha sido normal aquí que las lámparas no funcionan y lo que es esto es como desde enero está este problema acá de que no se da. Ahorita que hubo las caloras y todo eso no se había dado, pero ya ahorita como que ya está dando fluido el agua negra ahí. ¿Han denunciado usted esta situación ante las autoridades? Más que todos los vecinos creo que sí lo están haciendo, pero realmente no acuden nada de decir a venir a arreglar o algo, pues hasta ahorita que ustedes están aquí aprovechamos el medio para que reparen aquí y miren que los vecinos están molestos por eso. Ahora hemos visto una esquina muy importante porque los niños tienen que ingeniársela o la gente que va a la pulpería para poder comprar. Sí, también, cuando van a la escuela, todo eso, todo el día ha estado así y más que todo en la noche con la oscuridad que tienen acá que no se puede circular. ¿Qué dirección exacta? Realmente aquí es la calle principal que está atrás de la posta. Un fuerte enfrentamiento se registró anoche entre miembros de la pandilla 18, elementos de la policía militar asignados al tercer batallón y la Policía Nacional Preventiva en la colonia Jerusalén del municipio de la Lima Cortés. Al ejecutarse el hecho, se hizo una fuerte saturación en todo el lugar en busca de los objetos, pero fue imposible dar con el objetivo. Entre la maleza, un equipo de motorizados de tercer batallón encontraron abandonado un fusil negro AR-15 con varios proyectiles sin percutir, aparentemente propiedad de las personas que se dieron a la fuga. En horas de la noche, autoridades de medicina forense reportaron el ingreso del cuerpo de un hombre que fue encontrado flotando ayer en horas de la tarde en las aguas del río Ulúa, a la altura de los bajos del progreso en la finca. Según elementos del cuerpo de bomberos que hicieron el rescate, se trata de una persona del sexo masculino, quien solo vestía una calzoneta y vía el estado de putrefacción. Como el cuerpo estaba, fue ingresado como desconocido. Esta madrugada, paramédicos del 9-11, trasladaron a bordo de una ambulancia a una joven de 32 años, de la 17 calle 10 y 11 avenida del populoso barrio Cabañas, que intentó quitarse la vida cortándose las venas con un cuchillo. Mientras tanto, siguen los operativos y retene fijo por parte de las autoridades de la Policía Militar del Orden Público. A la altura del boulevard Las Torres, en la colonia Pradera, se apostaron para poder hacer control de vehículos y motocicleta, casi de manera simultánea. También otro operativo en la 27 calle, a la altura del Mercado Central y Abastos. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orly Castro.